Tu historia. Nos vamos a ir a la Argentina en el año 1890. Bueno. Muchos inmigrantes que fueron próceres, terminaron siendo próceres porque hicieron cosas muy buenas para nuestro país. Y este es el caso de un escocés que terminó siendo prócer en la República Argentina. ¿Un escocés? ¿Próceres? A ver. Y ahí lo tenemos y mire el escudo atrás que a Mariano Marconi le va a interesar. Se llamaba Alejandro Watson Hatton, el escocés que se hizo prócer. El 21 de febrero del año 1893 este inmigrante escocés fundó The Argentine Association Football League. O sea, la Liga Argentina o la Asociación Argentina de Liga de Fútbol. Sin saberlo, puso la piedra angular de lo que 130 años después es la única pasión capaz de unir a toda la Argentina. Cada vez más dividida y agrietada. Bueno, eran los locos ingleses que jugaban al fútbol. Watson Hatton siempre quiso que este deporte dejara de ser practicado por una minoría de élite y fuera popular. Ni en sus mejores sueños habría imaginado la marea humana de, por ejemplo, lo que fue el Mundial. La cuestión es que en el año 1893 el primer campeonato de fútbol fue organizado dos años antes, en 1891. Por esta Asociación Argentina de Fútbol, la Argentine Association Football League, participaron. Escuchen los nombres, claro, eran todos ingleses en aquella época los nombres. O escoceses o irlandeses. Por ejemplo, en el primer campeonato argentino de fútbol jugaron el Buenos Aires Football Club, el Buenos Aires al Rosario Railway, el All Caledonians Belgrano Football Club, el Harlingham Football Club y el campeón que fue el St. Andrews School. Claro, todos los nombres que tenían que ver, porque además recordemos que este deporte nace en Inglaterra también, ¿no? Pero no hubo repetición al otro año y quien tomó la aposta fue Watson Hatton, este escocés, quien desde el Buenos Aires English High School impulsaba más que nadie la práctica de este deporte. En el año 1893 se puso al hombre a la organización del torneo argentino a través de esta Asociación de Fútbol. En el año 1912 pasó a llamarse Asociación Argentina de Fútbol, mientras había otra paralela que funcionaba que era la Federación Argentina de Fútbol, con la que luego en el año 1914 se unen. En noviembre de 1926 el nuevo nombre fue Asociación Amateur Argentina de Fútbol y luego de fusionarse con esta federación se llamó Asociación Argentina de Fútbol, donde estaban Boca, Huracán y otros equipos más. Para el año 1931 con el decreto presidencial que encuadró al fútbol como una actividad profesional, la entidad pasó a llamarse Asociación Argentina de Fútbol Amateurs y Profesionales, ya que todos los clubes grandes pasaron a enrolarse en la Liga Argentina de Fútbol para poder pagarle a los futbolistas. Pero la FIFA, que ya estaba funcionando, seguía reconociendo como representante a la Asociación Argentina de Fútbol Amateurs y Profesionales. Por eso la selección argentina fue integrada en el Mundial de Italia 1934 por jugadores amateurs, ya que los cracks que jugaban, por ejemplo, en equipos como Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Vélez, Estudiantes, La Plata, Gimnasia, bueno, por dinero lo hacían para la Liga Argentina de Fútbol. El fracaso en la Copa del Mundo, las ganas de que estos cracks tenían de vestir la camiseta celeste y blanca y sobre todo el incipiente negocio, hizo que la Liga Profesional se funcionara con la Amateur en el año 1934 y quedara constituida la que hoy es la Asociación del Fútbol Argentino, que reconoce en esta histórica línea de tiempo a la creación de Watson Hatton como este hombre que vemos ahí, el primero y el que inventó, creó la Asociación del Fútbol Argentino. A la postre, ¿no? A la postre lo que terminó siendo la Asociación del Fútbol Argentino. Buena historia, Mariana. Para saber un poco de dónde vienen, ¿no? Las cosas que tenemos en los lugares. Claro, está bueno conocer, conocer la historia y el origen de todo esto. Tengo, la verdad que sí. Gracias, Mariana. Nos vemos. Pausa, hacemos.